Lourdes Martínez y Martínez Farsa conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 2 de enero del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martínez Farsa se encuentra en comisiones sindicales, feliz año nuevo, deseamos que haya bienestar en su hogar y que este año participe usted activamente en la defensa de sus derechos humanos laborales. Saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. ¿Sabe usted lo que es el síndrome de Bournemouth? También se le conoce como síndrome del quemado en el trabajo. Y generalmente se presenta en personas que trabajan atendiendo a personas, como los empleados de la salud, policías, profesores, entre otros, quienes no alcanzan a reponerse del cansancio que les provoca la sobrecarga laboral, pero aún no se ha clasificado adecuadamente como enfermedad del trabajo. En el año 1973 se descubrió esta enfermedad, pero fue hasta 1981 cuando se reconoció y se conceptualizó como un síndrome. Sin embargo, al no diagnosticarse adecuadamente por los médicos que pueden calificar las enfermedades de trabajo, tampoco se le presta mucha atención a este problema que afecta directamente la productividad de las empresas y oficinas públicas, porque quien lo presenta muestra falta de motivación, así como enfermedades crónico-degenerativas que afectan a la salud. En el sector salud incluso se han registrado muertes por infarto de los propios médicos que están sobresaturados de trabajo y las enfermeras. El cansancio crónico o síndrome de Burnout también puede derivar en diabetes y cáncer, pero ¿qué pasa con la atención a la salud de los trabajadores que no se detecta a tiempo ni adecuadamente este tipo de problemas? Para hablarnos del tema se encuentra en la línea telefónica el investigador y catedrático en salud para el trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Xochimilco, doctor Luis Manuel Pérez Pantoja. Buenos días, bienvenido al RIN Laboral. Buenos días, Lourdes. Bueno, pues efectivamente el llamado síndrome de Burnout es una enfermedad, es una patología, como se le quiera llamar, lo importante es cuál es la alteración que sufre el trabajador. Este es un padecimiento ya más antiguo, pero que antes se le llamaba fatiga industrial. No estaba todavía muy desarrollado su sintomatología, pero ya se le conocía como fatiga industrial y los franceses, por ejemplo, otros hablaban de que había una etapa en donde esta fatiga era pues un resultado simplemente del trabajo, pero otro es el problema de cuando ya esto es un problema de tipo crónico y la fatiga pues no se recupera con ocho horas de dormir, o con un periodo vacacional, sino que se va acumulando y a esta fase ya más desarrollada de la fatiga se le llamaba el submenaje. Ahora, bueno, pues se ha puesto, digamos, de moda este término del síndrome de Burnout, pero en esencia pues es eso, es una fatiga crónica acumulada, en personas, en trabajadores y trabajadoras que atienden a otras personas, pero no solamente en ellos, sino que se presenta en todo aquel trabajo que genera algún grado de ansiedad o de estrés. Sí está relacionado con la diabetes, ya que es uno de sus orígenes, es el estrés, pero no podría yo estar de acuerdo en que se haya encontrado hasta el momento relación con problemas de cáncer. Ahí sí yo no tengo elementos para decir que esto sea así. Doctor, con la reforma laboral se borró el listado de enfermedades que calificaba el IMSS para un asunto de determinar si se trataba de una enfermedad de trabajo o no, o para las incapacidades. ¿Este listado ya se repuso o es parte del problema de que no se diagnostiquen bien las enfermedades de trabajo? La Ley Federal del Trabajo anterior tenía dos tablas. Una tabla que es la de enfermedades de trabajo, y otra tabla que es la de evaluación de incapacidades permanentes. Una en el artículo 513, que es la tabla de enfermedades de trabajo, y otra en el artículo 514, que es la tabla de evaluación de incapacidades permanentes. Esta segunda tabla es la que desapareció de la Ley Federal del Trabajo. No ha sido repuesta, no es de las causas principales de que no se diagnostiquen las enfermedades, creo que hay otras, pero el hecho es que desde noviembre de 2012 se fijaron seis meses de plazo para reponer la tabla, y la tabla hasta el momento no ha sido repuesta. Y bueno, y eso contribuye a que incluso no se integran nuevas enfermedades que se van presentando, o que se van reconociendo. Sí, efectivamente, pero eso está en la tabla que sí está todavía en la Ley Federal del Trabajo, en donde efectivamente es una tabla muy vieja, y que hay muchas enfermedades que no están en la actualidad reconocidas dentro de esa tabla. ¿Como cuál enfermedad? Por ejemplo, el infarto, el infarto a miocardio, no está en la tabla, y entonces un trabajador, aunque haya estado 20 años sujeto a un estrés muy intenso, y que es más, hasta en ocasiones en el mismo lugar de trabajo mueren por el infarto, no se le califica como muerte en el trabajo o como enfermedad profesional, sino como enfermedad común. También me ha tocado ver que hay los propios médicos del Issste y del IMSS, cuando se enferman, no les quieren dar incapacidad por enfermedad. Sí, pero esto responde más que nada a políticas de recursos humanos de las propias instituciones. Efectivamente, las instituciones dictan sus criterios de conducción. En este caso, de cómo se daría el manejo de las ausencias por causa de salud, y hay en el Seguro Social, por ejemplo, muchas dificultades para que un trabajador de la salud se le otorgue una incapacidad por un riesgo de trabajo. Es más, una de las empresas, por decirlo así, que más demandas tiene ante las juntas de conciliación y arbitraje por el reconocimiento de enfermedades profesionales, es el propio Seguro Social, por parte de sus trabajadores. Doctora, entonces, en materia de salud para el trabajo, ¿cuáles son los retos que tenemos para este año? Pues los retos, Lourdes, es, en primer lugar, que los trabajadores, los sindicatos, deben tener dentro de sus agendas, como un asunto muy importante, todo lo relacionado con la seguridad y higiene en el trabajo. Los retos son también el que los trabajadores que, sus sindicatos, en sus comités ejecutivos, realizan estas actividades de dar seguimiento a las condiciones de seguridad y higiene, pues se capaciten y adquieran conocimientos para poder refutar las cuestiones que la patronal no les quiere reconocer. Yo creo que también un reto es que se debe dar marcha atrás a todas esas reformas negativas que en el noviembre del 2012 se dieron y dar marcha atrás a la desregulación que ha habido desde hace por lo menos 15 años en materia de seguridad y higiene. Doctor, este tema es importantísimo y por supuesto que lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias y que este año sea de mucha participación para poder lograr lo que usted nos comenta. Muy bien, Lourdes. Saludos, abrazos. Igualmente. Hasta luego. El despertar del gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy es, ¿a quién le corresponde brindar la capacitación para el trabajo y cuál es su objetivo? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y nos vamos con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los propósitos de año nuevo. Ahora que comienza un nuevo año y se hacen propósitos y buenos deseos, estaría bien que tomara la decisión de tomar un curso de prevención y combate de incendios y otro de primeros auxilios. Con estos conocimientos estaría usted preparado para actuar en caso de una emergencia y tal vez salvar una vida. Y su familia estará más segura. Estos cursos los imparte el Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja. Si todos los mexicanos tuviéramos esta preparación, habría menos muertes por falta de atención y también habría menos incendios. Si un miembro de su familia se capacita, éste podría capacitar a los demás iniciándose una cultura de la prevención. Para mayor información, comuníquese con el Cuerpo de Bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorrojo arroba yahoo.com.mx informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Quiero saludar a todos nuestros colaboradores voluntarios. Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández, el Popeye, al licenciado Jesús Luna que está en recuperación. Le deseamos que pronto esté con nosotros. Andrea Luna. También saludamos a David Muñoz en los controles técnicos. Hoy nos acompaña en el estudio de transmisión de Frecuencia Laboral, Carlos Guillén, quien es Secretario del Exterior del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días, Lulu. Empezando el año. ¿Qué está pasando ahí con todos los profesionistas, todos los académicos, todos los investigadores? Parece que hay un embate contra sus derechos y prestaciones. En efecto, pues desde el inicio del año se vinieron los golpes. Normalmente en enero y febrero se tiene por parte de muchos sindicatos sus revisiones salariales y contractuales. Y como de costumbre y como ya desde hace muchos años, en estas revisiones, desgraciadamente nos vimos limitados por los topes salariales. Esto es, no se logró una recuperación adecuada de la caída del poder adquisitivo de nuestros salarios. Todos sabemos que siempre nos dicen que no hay presupuesto suficiente y nos dicen que se debe elevar la productividad, etc. La realidad es que en la mayoría de nuestras instituciones constantemente hay un incremento en la productividad y no obstante los salarios están estancados. Constantemente en muchas de nuestras instituciones, como los centros de investigación, las instituciones de cultura, y aún en las propias instituciones educativas, se están generando recursos propios. Y esto podría hacer pensar que eso mejora las condiciones de vida de los trabajadores. Y diríamos que más bien, mientras más generamos recursos propios en nuestras instituciones, menos presupuesto tenemos. Entonces, en el aspecto salarial, pues estamos en una situación de franco deterioro, al igual que lamentablemente la mayoría de los trabajadores mexicanos. Si hablamos de empleo, pues la situación es prácticamente la misma. Y ya tiene bastantes años que se nos dice la misma historia siempre. Hacienda no autoriza la creación de nuevas plazas. Y esto lleva a que no solo no se autorice nuevas plazas, sino que muchas de nuestras instituciones, cuando algún trabajador sale, sea por fallecimiento, sea por renuncia, sea por el motivo que sea, son plazas que no se cubren. Entonces, en nuestras instituciones estamos menos trabajadores con más carga de trabajo. Aún si fuera la misma carga de trabajo, eso implica mayores responsabilidades para cada quien. Y eso demuestra que no es cierto eso que dicen que no hay productividad. Sin embargo, hay mayores necesidades en las escuelas. Por ejemplo, hay más alumnos y hay en los centros de investigación, en las instituciones de cultura, mayores necesidades en cuanto al trabajo. Y el personal es, decíamos, ni siquiera es el mismo, sino que va disminuyendo. Entonces, en cuanto al empleo, lo mismo. Hay un retroceso franco, un fuerte golpe a los trabajadores. Y si hablamos de aspectos tan cotidianos y tan necesarios como es la necesaria promoción de los trabajadores, también estamos estancados. Se ha, desde hace mucho tiempo, cambiado una serie de normas, de reglas, y se impide la promoción por los trabajadores si no es con el consentimiento unilateral de los patrones. En algunas instituciones, sí, en el caso de mi institución, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, sí el sindicato tiene pactadas las condiciones, en el caso de Chapingo tiene pactadas las condiciones para la promoción de los trabajadores académicos. Pero hay muchas instituciones donde, desde la contratación, fijar las condiciones para el personal académico y su promoción, son realizadas de manera unilateral por las autoridades. Entonces, si hablamos de mejorar en el trabajo, tampoco lo tenemos. Y nuestra organización. Bueno, en muchas de nuestras instituciones se considera, sobre todo en el caso del personal académico, se les considera como personal de confianza. Cuando todos sabemos que la Ley Federal de Trabajo establece perfectamente cuáles son las condiciones en las que un trabajador debe ser considerado de confianza. Esto es un profesor, un investigador, un trabajador de la cultura, que no tienen a su cargo personal, que no manejan bienes, que no están dirigiendo la institución, de ninguna manera son personal de confianza. Y sí, hay muchas instituciones donde se bloquea el derecho a la organización para los trabajadores, considerándolos de confianza. Aquí, pues con una buena cantidad de pena, hay que decir que también hay compañeros, hay compañeros profesores, compañeros investigadores, que no se consideran trabajadores. Y esto es algo que los sindicatos tenemos que combatir. Somos trabajadores del conocimiento, somos trabajadores, que nuestra materia de trabajo es distinta a otros trabajadores, pero finalmente somos asalariados. Claro, no andan con pico y con pala, pero tienen orden de trabajo. Claro que sí. Tienen instrumentos de trabajo, tienen un lugar donde trabajan, y eso se llama trabajo subordinado. En efecto. Y eso los convierte en trabajadores. En asalariados. Bueno, y un derecho fundamental para los trabajadores, que es el derecho a la organización, pues el año pasado nos fue muy mal. Nos fue muy mal, y yo mencionaría dos o tres casos específicamente. Nuestros compañeros del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, después de quince años de no tener aumento salarial, de tener condiciones ínfimas para jubilación, y cuando se organizan como sindicato y cuando demanan la firma de su contrato colectivo, llegaron a ganar hasta siete juicios, siete laudos, en las cuales se reconocía su derecho, y no se les permitió. Al final de cuentas, cuando iban a estallar la huelga, se les dijo que la Junta Federal de Consideración y Arbitraje suspendía el estallamiento. Esto es, se les impidió ejercer su derecho a la organización y a la huelga. Oye, y ahora que se dice, o más bien Hacienda reconoció abiertamente que no va a haber recursos porque Pemex y Comisión Federal de Electricidad no generaron ganancia, ¿cómo les va a ir si ya de por sí les iba mal? Hace cuarenta años que no aumentan el presupuesto a ciencia y cultura. ¿Cómo ves? Bueno, precisamente esa era la parte que seguía. Y un aspecto fundamental para nuestras instituciones es el presupuesto. Y el presupuesto está estancado. Y ahora, que además de no haber recursos desde hace tiempo, con la reforma energética, ya no hay los ingresos que en otros tiempos se tenían, ya no hay esta posibilidad, nuestras instituciones van a sufrir mucho más. Y ciertamente desde el gobierno se insistió mucho en que no habría recorte a la educación, que no habría recorte a la cultura, a la investigación. Y sin embargo, los números son muy necios. A varias de nuestras instituciones les fue recortado el presupuesto. Y esto, de alguna manera, lo hemos tenido que paliar con la generación de recursos propios. Pero esto lleva a serios problemas. Por un lado, nuestras instituciones, por ejemplo, los centros de investigación, su responsabilidad, lo que la ley dice es que debemos hacer investigación, que debemos ligar nuestra investigación a los problemas nacionales. No dice que tenemos que salir a vender servicios. No obstante, lo hacemos. Y además, te podría decir, lo hacemos bastante bien. Y generamos recursos propios. Pero mientras más vendemos, mientras más captamos recursos para las instituciones, eso mismo que ganamos adicional, eso mismo que vendemos adicional, nos lo quitan del presupuesto federal. Es como el marido conchudo, ¿no? Exactamente. Que si trabaja la esposa, ya no le da gasto. Exacto, sí. Entonces, ¿qué va a pasar? La verdad, estamos muy preocupados. Y, bueno, nuestra preocupación se traduce en elaborar nuestras propias propuestas y queremos que se usen adecuadamente los escasos recursos que tenemos en nuestras instituciones. Y por eso, en varias de nuestras instituciones, hemos estado insistiendo en el desarrollo de políticas adecuadas. O sea, que la investigación, que la cultura, que la educación, que es nuestra materia de trabajo, vayan encaminadas a cumplir los objetivos que las leyes establecen y a favorecer a quien paga todo esto, que es el pueblo trabajador. Sí, bueno, y algo preocupante que les escuché en un foro que tuvieron en la Cámara de Diputados es que por falta de presupuesto no hay un manejo adecuado de los desechos nucleares. Y eso puede llegar a ser muy grave o ya está siendo grave. Puede llegar a ser grave. Mira, aquí hay un problema. La ley dice que la Secretaría de Energía es la responsable del manejo de los desechos. Sin embargo, la Secretaría de Energía lo delega al ININ, pero lo delega nada más la función, no los recursos. O sea, no tenemos un presupuesto adecuado para desarrollar estas actividades. Precisamente el año pasado estuvimos, cuando se discutió el presupuesto, fuimos a la Cámara de Diputados, tuvimos una reunión con la Comisión de Energía y planteamos cuáles serían las necesidades presupuestarias para nuestro instituto para poder hacer a fondo y adecuadamente lo que ya estamos haciendo. Pero además, lo que planteamos con los diputados es que debe haber una política nacional. No puede ser que simplemente la Secretaría de Energía nos delega una tarea y no nos da con qué, sino que debe haber una política nacional. Y eso se traduce también en recursos. Bueno, ese es en nuestro caso. En el caso de otras instituciones, hay situaciones similares. Los compañeros de antropología, con 800 académicos, tienen que cubrir todas las zonas arqueológicas de nuestro país. No se puede así. ¿Hay problemas? ¿No los quieren dejar investigar ni salir a Congreso? Los problemas que tenemos los trabajadores del conocimiento a veces son diferentes a los de otros sectores, sin embargo, también son problemas. Y resulta que hace algunos meses en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares circuló un documento en el cual se establecían 13 condiciones que nuestros compañeros investigadores deben cubrir para poder salir a hacer presentaciones en congresos. Estas condiciones, en algunos casos, son elementos meramente administrativos. Pero hay algunas cosas que sí llaman la atención y que conviene que se sepan. Por ejemplo, se dice que para que los investigadores vayan a algún congreso, debe ser un congreso, deben llevar un trabajo de calidad. Y debe ser un congreso de calidad. Bueno, ¿y quién determina la calidad? Cuando un investigador envía a un congreso, a una asociación científica, a una universidad, a una revista, un trabajo, no lo mande ya, sino que este trabajo es recibido y es rigurosamente evaluado por los organizadores quienes determinan si tiene la calidad, si tiene los elementos necesarios para que sea presentado en tal congreso o no. Esto es, son gente de su mismo nivel, son sus pares quienes determinan si tiene calidad o no el trabajo. Y si lo aceptan en un congreso, pues eso debiera implicar que en automático se debe ir y presentar. Porque además, la misma ley nuclear establece que una de las responsabilidades del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es difundir los avances de sus investigaciones. Bueno, con estas medidas se está acuartando el derecho y quien quieren que determine si el trabajo es o no de calidad son funcionarios de tipo administrativo. Esto nos parece que no es adecuado. Además, se están haciendo prevalecer criterios de orden económico cuando lo que debe prevalecer son los criterios de orden científico. Insisto, el trabajo, si ya se presentó, si ya fue aprobado, es un trabajo de calidad. ¿Con esto qué se está haciendo en el Instituto? Se está coartando, uno, la libertad de expresión del investigador y dos, se está atentando contra algo que está establecido en la propia ley nuclear y que también está avalado por el propio contrato colectivo de trabajo que es el derecho de los investigadores más que el derecho, la obligación de los investigadores de difundir el resultado de sus trabajos. Estas medidas de corte burocrático no ayudan en nada a cumplir las funciones que tiene el Instituto y sí generan conflictos innecesarios y aunque en varios de los casos se ha podido establecer negociaciones y se ha llegado a ciertos acuerdos, lo cierto es que no tiene caso que nos estemos peleando constantemente y por cada caso cuando el contrato colectivo, cuando la ley nuclear ya establece las condiciones para que los compañeros investigadores puedan, además de estar investigando constantemente, salir a presentar el resultado de este trabajo. Bueno, Guillén, pues, qué lamentable porque todo indica que es parte del recorte presupuestal de que no quieren gastar en lo importante pero sí gastan en lo superfluo como son los altos salarios de los funcionarios públicos y es con lo que vamos a tener que lidiar en los próximos años. Así es. Bueno, pues si nos mandas tu colaboración por escrito con gusto la publicamos en nuestro portal www.frecuencialaboral.com Muchísimas gracias. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza Seguimos a la sacrería a nadie veo llegar la cosa es ahorrar y no aparentar pues más vale andar veo que blanco y sin comer yo que no puedo entender sigo yo sin trabajar y mi condición es seguir mi batallar y el tiempo sigo pasando yo riego para no llorar ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Como dice la canción de Rubén Blades porque los precios de los alimentos y productos básicos siguen en aumento los trabajadores ahora deben laborar casi 5 veces más para ganar lo suficiente y adquirir los mismos productos y servicios que hace 30 años pero a más alto precio eso lo advirtió el doctor en economía David Lozano coordinador colegiado del centro de análisis multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México el CAM de la UNAM y a pesar de que se trabaja más al salario ya no le queda para pagar gastos de vivienda propia educación y mucho menos diversión hoy los trabajadores me dijeron para poder adquirir alimentos básicos y solamente 3 artículos para hacer personal y del hogar pagar la luz y el gas tiene que trabajar 51 horas con 44 millones de minutos es decir casi 52 horas 12 horas más a la semana para poder adquirir todo lo mínimo básico para vivir en su casa con su familia si lo comparamos con 1987 que un trabajador tenía que trabajar 8 horas 29 minutos una jornada laboral y un pedacito hoy el trabajador mexicano tiene que trabajar prácticamente 5 jornadas laborales para poder adquirir la canasta de obra integral doctor y en este caso ¿hay más personas en la familia trabajando o trabaja más horas quien está desempeñando un lado? de 4 miembros en promedio de la familia mexicana uno ya tiene 2 jornadas laborales de entrada y entonces no hay definitivamente tiempo ni para la recreación ¿qué pasa con los hijos menores de familia? es que muchos de los trabajadores han empezado a utilizar mejor el crédito y demás para comprar las nuevas tecnologías porque es una forma de poder dar esparcimiento pero que no es el esparcimiento de alta cultura que a veces menos el número de personas que van al teatro y todo se usa mediante el internet porque el primero es más barato están desapareciendo todas las actividades de diversión y de entretenimiento que eran culturalmente mucho más atractivas implicaba la integración de la familia implicaba que la familia estuviera interactuando y hoy ya se está sustituyendo por todo esto que es el internet todo lo que sea entretenimiento como sale mucho más barato salen por medio de un peso de 20 centavos ahora es más centro de distracción o de recreación el centro comercial para ir a comprar la despensa y aprovechando de paso pues ahí te puedes entretener como sea en alguna pequeña actividad se toma como si fuera sinónimo de cultura y eso no es cultura se está reduciendo el número de acceso a la cultura de parte de los trabajadores y en este panorama con ese bajo ingreso el acceso a la vivienda también es dejado además ha de caído la calidad de la vivienda hoy la vivienda de interés social por los bajos ingresos prácticamente se descompra una casa de cartón ya las casas de interés social ya no son no solamente pequeñas son más chiquitas que pequeñas y los materiales son de muy baja calidad tienen costos muy altos para los ingresos de los trabajadores una casa de interés social donde sean entre 65 y 83 metros cuadrados que no es prácticamente nada tiene un costo de entre 800 hasta 1 millón 500 a la hora de 30 años y ya con los intereses y todo lo que tiene que ver con los intereses moratorios termina pagando entre 2 millones y medio o 3 millones de pesos que en algunos casos ni siquiera lo pueden aspirar a eso en 1977 un trabajador por ejemplo no solamente compraba la canastadora integral sino además podía dar parte del enganche de una casa equivalente a 3 habitaciones 2 baños completos eso ya ahorita uno lo menciona que es inalcanzable estacionamiento son una casa de interés social que cubría entre 160 y 180 metros cuadrados hoy compra la mitad de eso pero con un precio que es casi 25 veces mayor pero entonces estamos viviendo en una era de un gobierno altamente insensible a todas estas necesidades o es obediencia a la política económica de este gobierno y del régimen como lo tenemos a ellos no es una cuestión de insensibilidad ellos están convencidos de que eso es lo que merecen los trabajadores o sea una persona que tiene que vivir dignamente no merece esa concepción de parte del Estado mexicano pero el Estado está convencido que eso es la seguridad social que eso deben ser las prestaciones sociales pero que es más que ser un gobierno más bien funciona como si fuera una empresa y que piense el gobierno que es concesionando el transporte concesionando las áreas públicas privatizando todo eso es como hay que hacer las cosas se equivocan entonces cuando le ponemos freno organizándonos definitivamente las cosas van a mejorar más y van a seguir tratando de avanzar un funcionario de gobierno de alto nivel su casa de interés social es una casa de interés social cuyo monte es entre los 7 millones y medio y los 13 millones de pesos luego se vuelve con el desempleo impagable y se disparan los precios y terminan despojando a los trabajadores ahorita se habla de 5 millones de viviendas que están sin ocupar porque se las han quitado a los trabajadores por insolvencia de pagos es que no lo pueden pagar los 5 millones de familias que vendían cerca de 20 millones de personas que les han quitado la casa porque no tienen las condiciones para poderla pagar entonces es la política del gobierno mexicano entonces el asunto ya no es solamente estar en contra hay que empezar a hacerle frente de manera frontal sino lo que nosotros vamos a ver en algunos años es que las generaciones futuras ya no tienen futuro y digamos la inercia a futuro debe seguir en la misma condición si no hacemos algo lo que tenemos que buscar hacer es hacer algo para detenerlo y que eso que ellos nos pintan como algo indetenible nos suceda ¿no? o sea nosotros si lo podemos hacerlo tanto los trabajadores del campo pero si lo podemos detener pero necesitamos organizarnos y organizarnos totalmente diferente y distinto para hacerles frente buenos días habla Noraenit Amezcua con el propósito de denunciar que es mentira que los cambios que se hicieron a la iniciativa presidencial sobre el pensioniste hayan cambiado su esencia mantiene su carácter neoliberal en contra de los trabajadores en primer lugar pensioniste sale del Issste de su fin de seguridad social enmarcado en la ley del Issste para entregar su labor a las Afores en segundo lugar se mantiene su carácter de paré estatal y aunque el cien por ciento de su capital deberá de ser del Estado eso no quita como sociedad mercantil en que se le transforma que podrá ser vendida liquidada o hacerse inversiones público o privadas al gusto de Hacienda que representa los intereses del capital financiero internacional tal es así que se fortalece la dictadura de Hacienda sobre pensioniste de manera que el secretario de Hacienda personalmente va a presidir el gobierno de pensioniste él va a designar directamente al director general de pensioniste y además va a haber otros tres representantes de Hacienda por lo tanto van a prevalecer los intereses del capital financiero a esto hay que señalar que CONSAR también está presidida por el secretario de Hacienda entonces va a haber un conflicto de intereses esto garantiza que no va a haber imparcialidad en el manejo de pensioniste puesto que ambos CONSAR que se encarga de vigilar y pensioniste van a estar ambos en manos de Hacienda esto es intransitable jurídicamente por otro lado los charros se apropian de las nueve consejerías del consejo de administración se hace a un lado a los representantes o digamos las personas que de manera autónoma los vocales autónomos que se iban a a integrar y como sabemos los charros se han establecido como una garantía de que se vacían los fondos de pensiones de los trabajadores basta recordar el caso de los ferrocarrileros por otro lado se mantiene la declaración de que el gobierno ya no se hace responsable de las obligaciones de la nueva paraestatal y tampoco de las minusvalías que esta tenga lo cual en relación a la supresión del artículo 11 transitorio del decreto original de la nueva ley del ISTE abre el camino para desmantelar las jubilaciones y pensiones en tránsito previsto en el artículo décimo transitorio dos preguntas una esto de que van a quedar los sindicatos oficialistas al frente de las consejerías de las nueve representaciones se dice textualmente que van a ser determinadas centrales o dirigentes o como se establece bueno eso será conforme a la convocatoria que saque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la cual siempre marca pues que sean entidades las más representativas a nivel nacional y de acuerdo a su criterio pues son las centrales charras CTM y demás entonces como en todos los organismos de este tipo acaban siendo pues gente que no representa realmente a los trabajadores sino los intereses de los patrones y del propio gobierno Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza Seguimos El 2015 representó pérdidas de prestaciones para los trabajadores se anunció y se implementó el desempleo de 60 mil petroleros también de 20 mil electricistas y el año terminó con un embate a la seguridad social de los trabajadores al servicio del estado con la reforma a la ley del ISTE para pasar el pensioniste a la seguridad privada es decir implementarlo como banca privada Pedro Villegas es director del centro nacional de promoción social está con nosotros vía telefónica que panorama vislumbras para el 2016 después de esta crónica breve que hice en unos segundos efectivamente México experimentó en este último año una serie de medidas que tienden a reglamentar lo que le llamaron las reformas estructurales y que de ninguna manera contribuyó para poder alentar el empleo pero sobre todo para hacer la transformación que ellos auguraban iba a cambiar el aspecto social sin embargo vemos con lamentables hechos que la implementación de las leyes adjetivas como en materia de reforma educativa y de seguridad social han generado una suerte de inconformidad en todo el país sobre todo por los maestros del CENTE y que de alguna manera vislumbran una situación que puede detonar en una violencia generalizada sobre todo por un clima de desempleo un clima donde se advierte más reformas que pueden agudizar esos derechos de los trabajadores como son el tema de los recortes a las prestaciones de los trabajadores no solamente de los que disfrutaban los trabajadores de Fémex por ejemplo del seguro social sino también de servidores públicos donde ahora enfrentan una situación adversa cuando los municipios o el mismo estado no tienen recursos para poder pagar beneficios a las prestaciones como conquistas sindicales no se diga el tema de los recortes a los régimenes de jubilaciones y pensiones en donde distinguen dos tipos de trabajadores los trabajadores en activos y los trabajadores futuros que no gozarán de las mismas prestaciones que durante mucho tiempo pudieron lograr los trabajadores sindicalizados y sus dirigentes en el pasado en los 2010 en ese sentido aburra pues una crisis todavía más profunda en esta materia sobre todo cuando no existe una capacidad de poder emplear a un millón doscientos mil trabajadores que se necesitan al año en donde se agudiza el tema de la contratación precaria con bajos salarios existe un sindicalismo controlado por los patrones los famosos sindicatos blancos sobre protección pero sobre todo en donde existe una desarticulación profunda por cuanto hace al movimiento sindical en nuestro país tal pareciera que estamos viviendo una realidad donde el movimiento sindical cada vez más se atomiza pero sobre todo no encuentra su capacidad de organizarse de unirse a enfrentar las investidas que le vienen de estas políticas laborales si bueno el fin de año el 2015 terminó con acciones que le quitaron la vida a un maestro represión encarcelamiento o sea el 2015 representó como el brazo duro del gobierno contra los trabajadores porque también en San Quintín hubo presos hubo golpeados hubo balaseados con balas de goma el estado benefactor que en algún momento se creyó pues es el que ahora se trata de convertir o sustituir por la la empresa privada por organizaciones de la sociedad civil incluso que suplen esa responsabilidad o obligación del estado para poder otorgar beneficios a la sociedad beneficios mínimos que sería una regla pero que en la actualidad es incapaz de poder cumplir por diferentes factores me parece importante señalar que el tema de la inconformidad que se ha generalizado en todo el país es derivado pues de la implementación de estas llamadas reformas estructurales que mientras se cantan como muy buenas por parte del gobierno federal que los sectores más pobres más vulnerables de este país pues han dado cuenta que no es así la reciente reforma que sufrió el pensionista pues da ese claro mensaje ¿no? de que la participación del estado va a ir quitándose de encima para hacer darle paso a la iniciativa privada para hacer continuar con ese modelo privatizador de la seguridad social en detrimento de un gran número de trabajadores pero sobre todo en el que el trabajador para que pueda poder tener acceso a alguna prestación como serían sus jubilaciones pues tendría la obligación de trabajar aportar ahorrar cuando bien sabemos que estamos en una crisis donde muy difícilmente se puede contar con un empleo y sobre todo con un salario que pueda ser remunerador yo estaba ya haciendo ahorita de memoria un recuento de donde ha habido violencia porque se están eliminando los derechos laborales y estaba yo pensando en Guerrero en Oaxaca bueno en Guerrero hubo hasta muertos en Chiapas ahora en diciembre prácticamente pues se generó hay una revuelta social ha habido ingobernabilidad en Baja California bueno en Sonora por el caso de los mineros que están luchando para que se limpie el río por el derrame que hubo de ácido sulfúrico y no les hacen caso Tlaxcala los estados donde antes no había nada de esto ahora está ocurriendo pues curiosamente los estados que se creían más pasivos son los que han de alguna manera mostrado serias inconformidades por parte de la población pero yo diría que más allá de la ingobernabilidad parece que es un estado de derecho que no se cumple que no se lleva a la práctica donde todos los días oímos casos de corrupción delincuencia organizada pero sobre todo de impunidad hacia esas gentes porque resulta que curiosamente detrás de todos estos acontecimientos hay políticos políticos que han hecho carrera política yo los denomino profesionales de la política porque en su vida han han hecho algo sino solamente se han postulado de diferentes cargos para poder hacer esa carrera política y es ahora pues cuando vemos que eso aflora la gente que se informa la gente está más politizada y de esa manera pues se revela en contra de esto que está viviendo ya no aguanta más el espectralismo tiempo que se revela pues existe algo que quiere contenerse por parte del estado para que no pueda revelarse y por eso vemos tantos conflictos en todo el país uno de los sectores que menos era visible era el de los servidores públicos y ahora vemos como ellos han encabezado también luchas importantes en estos últimos años o fundamentalmente este año en donde pues han sido mayormente afectados ¿no? porque el presupuesto que se le asignaba a los gobiernos de los estados o a los municipios como todos es por todo sabido pues se destinaban más a las campañas políticas y cuando tenían la obligación de enfrentar los gobiernos el pago de diversas prestaciones pues se dieron con que ya no contaban con presupuesto o bien se drogaban y simplemente ya no podían enfrentar el pago de esos compromisos que se tenían entonces es un problema que se generaliza pues en todo el país así es Pedro bueno pues ese es el panorama que nos toca vivir para 2016 y es con lo que vamos a tener que lidiar y vamos seguramente a tener que denunciar muchas otras arbitrariedades te agradezco mucho que hayas estado con nosotros te deseo a ti a todo el equipo del CEMPRO un feliz año y que podamos enfrentar en beneficio de los trabajadores esta situación muchas gracias y un último comentario si me permites me parece que solamente el movimiento de trabajadores el movimiento sindical organizado puede lograr la transformación que se necesita en el país una transformación que pueda involucrar la justicia social porque de otra manera pues no se ocurran cosas mejores para nuestro país así es Pedro muchas gracias seguramente que gracias Lulo que estén bien la pregunta del día de hoy del despertar del gallo fue a quien le corresponde brindar la capacitación para el trabajo y cual es su objetivo la respuesta es artículo 153A los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permite elevar su nivel de vida su competencia laboral y su productividad el artículo 153C señala el adiestramiento tendrá por objeto uno actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores hacer el conocimiento de los trabajadores sobre los riesgos y peligros a que están expuestos durante el desempeño de sus labores así como las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad salud y medio ambiente de trabajo que le son aplicables para prevenir riesgos de trabajo incrementar la productividad y el nivel educativo la competencia laboral y las habilidades de los trabajadores es hora de despedirnos les deseamos un feliz año hasta la próxima frecuencia laboral escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM de 7 a 8 de la mañana de 8 a 9 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 de la mañana